Este es Siloel Silite de Palomintero, domingo 2 de febrero de 2020. Estamos en el día número 341 de los trabajos en el arquivo local de la Iglesia de Mundo, futuro 6.1.4.9. Una mañana un poco fresca, después de una lluvia en la madrugada. Siloel Silite de Palomintero, 341 días de trabajo aquí en el arquivo local de la Iglesia de Mundo, hoy domingo 2 de febrero de 2020. Siloel Silite de Palomintero, 342 días de trabajo aquí en el arquivo local de la Iglesia de Mundo, futuro 6.1.4 en la pobreza de la Iglesia de Mundo, hoy domingo 2 de febrero de 2020. Están pues los obreros trabajando fuertemente en el edificio de la Iglesia de Mundo, en esta parte del salón comunal no están trabajando hoy, no están trabajando en la parte interna. 342 días de trabajo aquí en el arquivo local de la Iglesia de Mundo, futuro 6.1.4 en la pobreza de la Iglesia de Mundo, futuro 6.1.4 en la pobreza de la Iglesia de Mundo,